La Unidad de Patrimonio Privada de Santa Tecla ordenó la detención de 23 sujetos por el delito de extorsión. Según detalló el fiscal, los capturados se dedicaban a cobrar renta a pequeños comerciantes en diferentes zonas de la libertad. Y de ese modo sometían a las víctimas. Las víctimas son comerciantes de la zona. Y para poder operar y trabajar en la zona los sometían a pagarles 40 dólares, exigían en el primer caso, y en el segundo caso exigían 50 dólares. ¿Cuánto tiempo? Mensualmente. Mensualmente y incluso cada vez que se les antojaba se los pedían. Otro operativo fue desarrollado en la Unión y Morazán, donde más de 50 pandilleros fueron puestos a la orden de la justicia por los delitos de estafa, homicidio y violación.